¿Por qué eligieron estudiar bioquímica? Muchos dicen porque no les gusta matemática. ¿Será verdad? A ver, me dice x dividido entre 2x menos 1. Ahí está entonces la pregunta. ¿Se escucha bien o no se escucha? ¿Alguien me confirma? Hola, hola. Sí, se escucha. Eso es entonces. La pregunta en sí solamente me dice hallar dominio, dominio de imagen, así en total y gráfica. Y la función inversa. Vamos a hacer todo ya. Mejor así me van a entender. Entonces vamos a anotar. Pero hay un orden para resolver ya. Vamos a poner, a ver, inciso A me dice dominio de la función f de x. Ya, ahí está. Inciso B me dice análisis. Ahí está. Ya. ¿Qué más? Inciso C me dice. Creo que acá lo tenía el orden cómo resolver un ejercicio. A ver. Ahí está. Siempre ustedes tienen que calcular todas estas cosas. Aunque no les pidan, pero igual. A ver dónde estaba. Aquí está. Primero siempre calculan dominio, continuidad, asíntotas, gráficas, dominio de imagen. Ya. Ahí está entonces. Mejor esto lo copio nomás. Así no perdemos mucho tiempo. ¿Saben calcular función inversa, no? El ingeniero les enseñó. Hola. O avanzó eso. Ya ni me. Ya avanzó. Ya. Entonces, ahí está. Vamos a hacer estas seis. Cinco, seis. Ya pongámosle algo extra más. Seis va a ser. A ver, a ver. Función inversa. Ya. Esto va a estar bueno. Ahí está entonces. Esa es la pregunta. Ya. A ver, a ver, a ver. Cálculo de dominio. Cálculo de dominio. Pongamos acá solución del problema. Ya. Entonces, me dice lo siguiente. Pongamos acá. Cálculo de dominio. Yo creo que ya todos saben eso, así que lo voy a hacer un poco más directo ya. Yo voy a decir directamente que el denominador 2x menos 1, que tiene que ser distinto de cero, no? Ahora, de ahí lo único que hago es, despejo x, no? Pucho, no sé por qué es tan lento. A ver. Creo que ahí estamos. Ya. Creo que ya dio. Pucho. Gracias. Gracias. Creo que ahora sí Entonces les decía que de acá Van a despejar lo que es X Entonces sería Los X Tienen que ser Distinto de 1 Entonces ahí como sería Ahora X Ya Va a ser Distinto De 1 medio Ya ahí está ¿Cómo sería el dominio? Hay dos formas de determinarlo Podemos decir El dominio va a ser igual A que Podemos decir Todos los números reales Menos Entre corchetes Bueno Ya ves Menos el 1 medio Ya Ahí está O también Podemos decir lo siguiente Ya A ver Ya Ahí está Abierto Desde Menos Infinito Hasta El 1 medio Ya Ahora dice Unión Y sigue Y sigue Ya A ver Aquí estamos Ya Me dice Un medio Ya Hasta Hasta El más Infinito Ahí está Entonces Ya Todo bien Hasta ahí ¿No? O alguien se perdió Hola Todo bien Ahí está Entonces El inciso A Si quieren Llamarle Ya Ahora El inciso B ¿Qué me dice? Ya Como les dije Esto ya Lo expliqué Así que Esto de acá Yo me lo voy a llevar Nomás ya Porque Solamente Cambio El ejercicio En sí ¿Dónde estamos? Sí, mirá Ahí estaba El dominio Ah Ya Este es el procedimiento Entonces Para resolver Lo que es Análisis de continuidad ¿No? Pero Esto me lo llevo Ya Ya Ahí está Ahí está Entonces Ahí me dice Fíjense PPCRack ¿Qué es eso? Procedimiento Para resolver Análisis De continuidad Ya Ahí está Primer paso Me dice Ubicar el punto De estudio El punto De estudio Yo lo calculo O hago el estudio Cuando determino El dominio Ya Ahí está Entonces El paso Uno Ya está El paso Dos Me dice En este caso En el paso Uno Lo único que hago Es Voy a decir Que En límites Sabemos Que a ese dominio Que nosotros No lo tomamos En cuenta En funciones En límites Lo llamamos Con una variable Que es a Y eso Se interpreta Como En este caso Me dice El límite Cuando x Tiende a A En este caso A para mí Es dos Ya Entonces Vamos a decir Esto El punto Bueno En este caso Nuestro punto De estudio Que es A ver Si hacemos El paso uno ¿Cuál sería Nuestro punto De estudio? X ¿A cuánto Va a tender Ahora? ¿Dónde estamos? A un medio ¿No? A ver A ver Ahí está Ahí está Entonces Ya Ahí está Ahora el paso dos Me dice Límite Tengo que aplicar Límites Se resuelve con límites Lo que es continuidad ¿No? Ya les dije Pero límites No son Solamente Reemplazar Ya A ver Entonces Vamos a irnos acá Decimos Paso Dos Y en tres pasos Se resuelve El análisis De continuidad Ya A ver Me dice Límites Estamos acá Me dice Límite Cuando X En este caso Tiende a El valor de estudio ¿Cuál es nuestro valor de estudio? Es un medio ¿No? Límite Cuando X Tiende a A un medio De la función ¿Cuál es la función? La función La función es X Dividido Por X Menos 1 Ups Ahí está Ya Acá Voy a tener Un resultado N Ya A mí me gusta Llamarlo así Ya Ups Ahí está Entonces El paso Dos Pero Digo Ese Un medio Voy a hacer Mi análisis Por El lado Ya Si quieren llamarlo Pueden decirlo Lado Derecho O izquierdo A mí me gusta Solamente Ponerlo Negativo Ya Por el lado Izquierdo Ya Y también Voy a hacer El mismo Análisis Pero Por el lado Derecho Entonces Acá Yo voy a Poner Este A ver Como Paso Tres Ya Ya Paso Tres Ahí está En este Caso Ahora El límite Va a ser Cuando X Tiende Al valor De los Positivos O Lado Derecho Y Es lo Mismo Ya Positivo Ahí está Entonces Ya Esto De acá Ahí está Entonces Ya Ahora Acá Lo mismo Me va a Dar un Valor N ¿No? Puch ¿Por qué Se hace lento Esto? Acá Voy a Tendré Un Valor M Ya Miren Fíjense Entonces ¿Qué me dice Acá? Si M Me dice La función Es continua Si M Y N Son Iguales O sea Si Acá Me Aquí Me va a Dar Un Número Supongamos Que Acá Me Da Un 5 Y Acá Me Da Un 5 Si Eso Coincide Quiere Decir Que La función Es Continua Pero Si Acá Me sale 5 Y acá Me sale 4 La función Va a ser Discontinua ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿No? ¿O no se entiende? Sí ¿Ya? ¿Listo? Ahora Ahora Lo único Que Ustedes Hacen Es Reemplazar La Indeterminación Fíjense Esta N Yo le voy Solamente Para una Explicación Para Así Hacer Ese Proceso Siempre Tiene Que Ser Uno Negativo Y Otro Positivo Sí Porque En eso Coincide O sea En sí Es Darse Valores Tanto Positivos Como Negativos Y Ahí Van A verificar Si es Continuo O Continuo Eso dice La teoría ¿No? ¿Ya? Gracias Me imagino Que el ingeniero Por eso Les explico A ver Pero hay Varias Formas De explicarlo Esto de acá La verdad ¿Ya? Pero no Quiero Complicarlo Yo Yo veo Que esta Es la Forma Más Si quieren Llamarlo Más No sé A ver Entonces Acá Voy a Reemplazar Me dice Que es Un Medio ¿No? Reemplazando ¿Saben Que para Resolver Límites El primer Paso Es Reemplazar La Indeterminación Bueno Con el Valor De x Acá Sería 2 Por 1 Medio Ya Ahí Está Menos 1 Ya ¿Cuánto Le da ese Cálculo A ver Arriba Se va a Mantener El 1 Medio Ahí está Entonces Ya Ya Ops Paso 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3